Ahí van los salineros Mis hermanos queridos Los llevan en redilas A explotar las salinas Los llevan como reces Que nadie compadece Lo único que importa Es la sal que enriquece Los salineros se queman Entre el sol y la sal Lo único que reciben No es un pobre jornal La salina es espejo Que encandila sus ojos Y lastima sus pies Como miles de abrojos El líder sindical Y el acaparador Explotan sin piedad A estos hombres de honor La ignorancia y pobreza Son dos grandes aliadas En la explotación vil De nuestra paisanada Salineros paisanos ¡Qué destino fatal! ¡Aún muerto vuestras almas Son estatuas de sal Salineros paisanos ¡Qué destino fatal! ¡Aún muerto vuestras almas Son estatuas de sal Salineros paisanos Son estatuas de sal